¡Cierto jueces! ¡Cierto jueces! ¡Genial! Creo que no hemos equivocado. Esto es segundo de carrera y no es una residencia de ancianos. ¡Flexiones, venga! ¡Vamos a hacerlo! ¡¿Estos parmáticos?! ¡Echo peso hoy! ¡Echo peso! ¡Vamos haciendo flexiones! ¡Vamos! ¡Echo pecho! ¡Hola, coño! ¡Flexiones! ¡Claro, todavía! ¡Echo! ¡Flexiones! ¡Flexiones! ¡Vale, salve! ¡Ganamos! Os digo que vamos a hacerlo al tiempo salvo. Y al mismo tiempo que estamos haciendo eso, decimos... ¡Rojo! Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno coge el tapón rojo y ya tiene un punto. El que ha cogido el tapón tiene un hilo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el que coge el tapón ya tiene la opción de coger la pelota y el otro, si no ha cogido el tapón, lo que tiene que hacer es huir. ¿Por qué? Porque así yo tengo la opción de girar mucho. ¿Vale? Le cojo tapón o tapón. Le voy a destinar. Le voy a destinar. Le voy a destinar. Quien coge el tapón tiene derecho a coger la bola. ¡Vale! 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 Yo le doy a él un punto si el coge el tapón. Si además le doy a él, son dos puntos. Pero si él coge la pelota en el aire, los dos puntos son para él. ¡No! Si se hace cualquier trampa, los dos puntos son para él. No se puede cruzar la línea. No se puede cruzar la línea. Hay que lanzar desde un lado. ¡Vale! 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 Pues vamos a empezar mirando todos a Belén. ¡Vale! ¡Vale! Ahí, ahí. ¡Saludamos, saludamos! ¡Vale, bueno! ¡Bueno, bueno, vamos! ¡Vamos, fuerte! ¡Rojo! Adri, ¿quién te ha dado que no se dio él? Porque los otros no se te han dado. ¿No? Dicen por ahí que estéis en silencio. Dicen que estéis en silencio para que se pueda oír bien. Están comentando que hay gente que está hablando y debéis de estar en silencio para que se oiga bien. Ahora, sentadilla. Venga, sentadilla, mirando al compañero. Sentadilla. ¡Vamos, señor! Vale, venga. Sentadilla, mirando al compañero. ¡Nos tocamos la oreja! ¡Rodilla! ¡Cadera! ¡Hombro! ¡Eiden bajando! ¡Venga aquí, sentadilla, de verdad! ¡Que esto no es una residencia de ancianos! ¡Vamos! ¡Vamos, rodilla, tobillo, oreja, rodilla, cadera, bajando más, bajando, rodilla, cadera, blanco! ¡Eiden! ¡Eiden! ¡No es un cuarto de sentadilla! ¡Eh, sentadilla! ¡Eh! No es un cuarto de sentadilla, no es un cuarto de sentadilla, bueno pues intentad bajar más, que aquí vaya, parece una residencia de ancianos, se os ve fatal, venga, como le llaman a eso, que es que no me acuerdo con eso, Burpi, eso, Burpi, venga, de frente al compañero, Burpi, ya, Burpi, vamos, venga. Venga, vamos, venga, que alguno todavía no ha hecho ni una, vamos, venga, más rápido, venga, Burpi, vamos, esos deportistas de élite que hay aquí, venga, verde. ¡Vamos, vamos, volvemos, rápido! Volvemos, rápido. Venga, volvemos, rápido. Volvemos, todo, venga. Venga, volvemos, rápido, ahí. Vale, nos ponemos de espalda, de espalda y separado un poco más, ahí, venga. Nos sentamos en el suelo y hacemos abdominales, venga, unas cuantas abdominales. Pero, oye, que los abdominales no es una cosa de cuello, es de abdomen, con apoyo de los pies en el suelo, venga. Venga, ahí, venga, ahí, ahí, con apoyo de los pies en el suelo. Rojo. No puede cruzar, eh, eh. No vale cruzar la línea, no vale cruzar la línea. No vale cruzar la línea, no vale cruzar la línea, no vale cruzar la línea, pisarla así, pisarla así, pisarla así. Y lo digo, por ejemplo, como... Pero esto vale, esto vale. Eso sí, lo que no vale es uno que ha ido corriendo, no me acuerdo, uno de por aquí, uno de por allá. He pegado un repaso, loco. Vale. Venga, eh... Jumping, mirando para acá, jumping, saltando, venga, así. Que se os vea, venga. Silencio. Y eso de las manos así, saltando, las pies se abren, se salta, venga, vamos. Venga, vamos. Allí, al fondo también, blanco. Y yo, vamos. Eso vale. Eso vale. Se ha ido, se ha ido. Bueno, yo espero que no venga. Vuelve, vuelve. Un punto. No uno en uno, vamos. Un punto para mí. Un punto para mí. Sí, vamos. Un punto para mí. Un punto para mí. Un punto para mí. Un punto para mí. ¿Cuál? Un punto para mí. Y ahora, ¿qué? venga, venga, sentadilla rápido, ¿qué pasa? venga, sentadilla vamos vamos tocando cabeza rodilla tobillo cadera ojo rodilla tobillo blanco no, no, no no, no, no no, no no, no no, no, no jay, tío Lee me sidewalks muy su mio no Gracias.